que fue un encuentro, una mesa de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas sobre la ley de serenazgo, esto en la sala Miguel Grau, seminario en donde se trató el tema que tiene que ver con los serenos con el fin de recibir aportes respecto a los proyectos de ley sobre el serenazgo municipal el congresista Jorge del Castillo llevó a cabo esta mesa de trabajo con representantes de ese gremio de varios distritos de Lima y Callao y las provincias de Cañete y Guaral sobre este esfuerzo que hacen también los serenazgos a nivel jurisdiccional adelante por favor señor director tenemos representantes de la asociación de serenos del Perú el señor Kipri, el señor Ramírez, ¿cierto? pero también tenemos representantes de la Municipalidad de Lima, San Miguel Miraflores, Pueblo Libre, Callao, Guaral, Cañete, Villa María, Briña y Jesús María les agradecemos mucho por su presencia en el Congreso y en la Comisión de Defensa estamos procesando dos proyectos de ley relativos a la formalización del serenazgo el serenazgo tiene una serie de normas, digamos, dispersas pero no hay una ley que estructura el sistema que lo integre de alguna manera es más, hoy día ha salido un decreto supremo que crea el registro nacional de serenos y serenazgo y se aprueba el reglamento esta es una norma del sector interior esto está bien pero la ley va más allá, ¿no? la ley tiene un señor experto les hemos dejado una carpeta entiendo que el texto y lo que queríamos serían sus opiniones o sea, qué piensan ustedes qué ángulos deben, que pueden estar vistos acá pueden integrarse esto comprende, por ejemplo crear una escuela de serenos en la municipalidad existe una, de Lima ¿no? pero tenemos que ver cómo se complementa, amplía o se hacen varias, no sé eso es un viaje que hay que recoger podría ser esa misma pero el impacto nacional lo que queremos es que tenga un impacto nacional bueno, el serenazgo sin fronteras ¿qué tipo de armas no letales podrían usar o no? todas son preguntas que están dando vueltas el serenazgo integrado con la policía o sea, hay unos efectos que ustedes conocen mejor que nosotros porque son los que viven el tema si es que les agradecería sus comentarios esta es una ¿cómo se llama? esta es una lluvia de ideas ¿no? o sea todos dan sus ideas tomamos nota y las vamos ordenando esa puede empezar su nombre por favor encargo buenos días señores mi nombre es Raúl Quipe González secretario de organización de la asociación de serenos del Perú señor con recita de la república presidente de la comisión de defensa de orden interna Jorge del Castillo a nombre de la asociación de serenos del Perú y a nombre de los 29.000 serenos del Perú reciba el saludo fraternal como estamos conversando con los demás compañeros hay tantas problemáticas en diferentes municipalidades que pasan todos los hermanos serenos es por eso que hoy día gracias señor congresista por recibirnos escuchar de cada uno de los representantes de cada representante de diferentes provincias de Lima vamos a escuchar su problemática lo voy a pasar lo voy a hacer acá al asesor al vocero buenos días con todos quien les habla es el señor Carlos Alberto Ramírez Mena vocero nacional de la asociación de serenos del Perú en primer lugar quiero agradecer al congresista Jorge del Castillo por darnos la oportunidad ¿no? el día de hoy ¿no? de informar cómo se viene realizando el trabajo del sereno en este caso de todos los representantes que se encuentran acá y los que no han podido venir pero si nos han dado alcance a través del WhatsApp que tenemos tenemos un WhatsApp nacional de la asociación de sus necesidades y su requerimiento es verdad como lo que dice el sereno buscamos institucionalizarnos tener nuestra ley como lo tienen los canillitas como lo tienen las trabajadoras del hogar una ley que defina nuestras funciones nuestros deberes nuestros derechos con preparación en centros especializados pero centros especializados que abarquen a todos los distritos y las provincias y las regiones a nivel nacional a nivel nacional ¿no? especializados como agentes comunitarios al servicio de la población de un visitante que vaya de un lugar a otro y de al turista que viene a visitar nuestro Perú y que cuente efectivamente como han dicho en comunicado ahorita que ya salió el registro nacional ¿no? y de repente tener una institucionalización así como lo tiene el INPE para el INPE se postula ¿no? y también hay una jerarquía un comando así mismo que se dé cumplimiento a la ley la 29.783 la ley de seguridad y salud ocupacional que en un principio salió en el 2011 y de ahí ha vuelto a salir resaltando ley que incorpora a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo que salió en el 2016 pero que lamentablemente a nivel nacional en algunos distritos y provincias no se da lo que quiere decir que actualmente actualmente tenemos serenazgo que estamos trabajando en las calles combatiendo la delincuencia pero sin ningún seguro de vida se da en algunos distritos señores es por eso que el día de hoy tocamos la ley y la ley la 29.783 de seguridad y salud ocupacional ¿qué nos dice? que debemos contar con los equipos adecuados con los equipos adecuados para tratar de ir ¿no? a erradicar en este caso la delincuencia tratar de manejar ¿por qué? porque muchos de nosotros en diferentes lugares vamos a operativos donde hay los fumaderos y lamentablemente en esos fumaderos se encuentran personas que ya están con la TBC son personas ¿no? que ya van a pasar a ser indigentes y nosotros en los serenazgos tenemos que entrar pero protegidos tenemos que entrar ¿no? con el equipo de protección personal con guantes tenemos que entrar con respiradores y para saber ¿no? atender las necesidades de la población por eso y también pido equidad en el serenazgo a nivel nacional que hay un porcentaje de mujeres porque ustedes no lo creen hay distrito que se ha dado la orden que no debe haber ninguna mujer cuando en la práctica sabemos que el serenazgo atiende violencia familiar donde hay niños de por medio en la práctica hay serenazgo donde atendemos parto y en ese caso el parto entraría más ¿no? la mujer para poder actuar entonces en este caso por eso quiero que se resalte ¿no? la ley de 21.8.3 se haga el seguimiento a través del Ministerio de Trabajo para reforzar y que todos contemos con la Poli de Seguro así mismo respetar las 8 horas de trabajo diario ¿no? todavía se sigue con las 12 horas trabajamos 12 horas patrullamos 12 horas en contra de la ley porque ¿qué nos dice la ley? ¿cuántas horas debe manejar un conductor? 8 horas nada más máximo 8 horas entonces ¿qué pasaría si un conductor es serenazgo con una camioneta del Estado después de esas 8 horas? ¿no? o me decía pasa un accidente o un incidente entonces estamos en contra de la ley no podemos trabajar en contra de la ley entonces debe ser mínimo 8 horas y aunque ustedes no lo creen hay algunos distritos del Perú que todavía se trabaja la modalidad de 24 por 24 ¿no? y no le dan descanso es por eso que estamos acá para poder al alcance de esto y hay personal tercero que a pesar que salió las 7.28 horas en diciembre aún y que no se cumple la cabalidad en algunos distritos ¿no? que no debería haber CAS para nosotros los serenazgos porque nosotros estamos considerados como obreros ¿por qué? porque estamos en el campo cuando ustedes van a un lugar a un distrito en una provincia y encuentran a un sereno en la plaza de armas ese sereno bajo sol ese sereno que según la ley la 28.3 de salud ocupacional ese sereno debe tener un bloqueador solar ese sereno debe ser hidratado y tampoco debemos poner a un sereno 12 horas en una plaza de armas ese sereno debe ser relevado debe ser rotativo ¿no? tanto en el día como en la noche actualmente estadísticamente ¿no? está comprobado que a veces la población nos da un poco de confianza porque somos serenos ¿qué es sereno? la palabra sereno mantener la serenidad ¿no? mantener y dar la calma darle una seguridad a la población también aprovecho para que se dé cumplimiento la 728 que fue en diciembre que actualmente no se da y también tenemos el programa Escuela Segura ¿qué hacemos en el programa Escuela Segura? no solamente nosotros combatimos el lincuente sino que prevenimos en Escuela Segura prevenimos ¿qué hacemos con el grado inicial? le damos cultura de seguridad cómo actuar antes, durante y después ante un simulacro como tema de juego jugamos con los niños interactuamos con los niños y ya le estamos educando en cultura de seguridad ¿qué hacemos con los de primaria? combatimos el bullying ¿qué hacemos con los de secundaria? pandillaje y drogadicción pero de la mano del Centro de Emergencia de la Mujer de la mano de la Policía Nacional que también cuenta con psicólogos de la mano de la demuna entonces es un trabajo conjunto y también como dice serenazgo sin frontera serenazgo sin frontera en beneficio del ser humano que puede ser un ciudadano un vecino un visitante ¿no? y así mismo también no solamente del ser humano también de los animales y las plantas donde estamos tocando un serenazgo sin frontera pero por la mejoría del medio ambiente que es a donde nosotros queremos apuntar por eso el trabajo que nosotros hacemos es muy importante el sereno es un soporte el sereno es multifacético el sereno a la una o otra de la mañana tenemos que dar solución a un problema a una violencia de repente de repente las leyes nos impiden ingresar a un hogar pero con actitud criterio y sentido común tenemos que dar solución a una violencia familiar de una manera alturada de una forma mediática para después al día siguiente hacer el seguimiento eso es lo que pedimos nosotros los serenos lo que yo hoy alcance y ahora le voy a dar el pase a mis compañeros representantes de cada distrito de cada provincia y de cada región para que comunique sus inquietudes muchas gracias congresistas muchas gracias a todos los presentes ok muchas gracias vamos en orden señor representante Miraflores señor Romero por favor muy buenos días señor congresistas señores representantes de las municipalidades bueno actualmente me desempeño en la municipalidad de Miraflores anteriormente en la municipalidad de Lima donde creamos la primera experiencia en sistematizar lo que es el serenazgo a nivel metropolitano es importante recordar que anteriormente no existía funciones metropolitanas en materia de seguridad ciudadana en la municipalidad de Lima nosotros hicimos un sistema metropolitano y le entregamos facultades a la gerencia de seguridad ciudadana para ser el ente rector en la provincia de Lima creamos la primera escuela metropolitana de serenos y creamos el observatorio metropolitano de seguridad ciudadana adicionalmente el registro metropolitano de serenos dado que la competencia era solamente la provincia de Lima fue una creación de la municipalidad de Lima que luego fue recogida por el ministerio del interior así como la escuela y el observatorio el decreto legislativo 1316 y hoy día ha salido el reglamento sin embargo es importante mencionar que siempre hemos sido los primeros en decir que es necesario contar con una ley del serenazgo y cuando el congresista del castillo asumió este liderazgo nosotros nos hemos apoyado esta iniciativa porque es necesario institucionalizar la institución del serenazgo no es posible que sigamos regiéndonos por las ordenanzas propias de cada provincia o cada distrito y no tengamos una ley tan a la par como son la de la policía nacional o los vigilantes particulares ellos tienen leyes y los serenos no lo tenemos no sabemos exactamente quiénes somos qué somos qué debemos hacer depende mucho del criterio que tienen las autoridades de turno pero no está definido un papel hasta dónde podemos llegar cuáles son nuestras competencias y es necesario que se defina esto y que quede bien claro porque muchas veces nos exponemos no lo digo yo porque no soy un sereno de campo pero veo al personal que está a cargo nuestro que se expone como héroes héroes anónimos dan más de lo que deberían dar en beneficio de la ciudadanía y muchas veces sin el respaldo o sin el seguro necesario para ser atendidos posteriormente yo estoy seguro que la mayoría de serenos que están acá han tenido que organizar eventos apoyadas para apoyar a un compañero que no tenía una cobertura de seguro para apoyar a un compañero que resultó lesionado cumpliendo su deber y la municipalidad por la modalidad de contratación que tenía no podía mandarlo a atender subvencionando esos gastos entonces es necesario definir cuál va a ser la modalidad de contrato personalmente pienso que no debería ser el régimen de obrero porque somos más allá que un obrero somos un servidor público que representa una autoridad y que velamos por el cumplimiento de las normas y también de las leyes enfrentando a la delincuencia entonces es algo importante que se debe definir luego de eso la línea de carrera que deben tener los serenazgos cuál es la línea de carrera que deben seguir no es posible que lleguemos simplemente a ser serenos y punto debe haber sereno a pie como un nivel básico especializaciones como el sereno conductor el sereno motorizado el sereno de brigada canina de brigada de rescate hasta el sereno de inteligencia que existe y debe tener gradualidad deberíamos poder aspirar a ser supervisores jefes de área jefes de zona pero eso fruto de la profesionalización a través de la capacitación en escuelas de serenos bajo las currículas que se aprueben adecuadamente en Lima aprobamos una currícula básica que era de ciento veinte horas aproximadamente quince días de estudio permanente del sereno lo básico lo mínimo para poder cumplir la función que deben desarrollar el ministerio interior está que también recogió eso en el decreto legislativo trece dieciséis está planeando una currícula de trescientas horas pero sin embargo sabemos que la realidad es otra muchas veces los municipios no pueden destinar a su personal por muchos días u horas para la capacitación porque la necesidad está en el terreno en la calle entonces nadie quiere invertir y arriesgar en ese sentido pero es necesario que se haga porque un sereno bien preparado capacitado profesionalizado va a hacer mejor su labor y eso es lo que tienen que entender las autoridades y a ver este cambio y este proceso de aceptación para poder tener serenos profesionales serenos competitivos serenos debidamente capacitados y que sepan qué hacer hasta dónde hacer y cómo hacerlo y eso sólo se va a lograr con la formación en las escuelas de serenos otro punto importante es que tenemos que ser institucionalizados con esta ley tenemos que tener ese fortalecimiento que permita que desarrollen su actividad con la seguridad de tener la capacitación el equipamiento un solo color y distintivo no podemos ser y nos ha pasado cuando habían convocatorias acá todos los municipios de Lima que la formación parecía un papagayo diferentes colores diferentes estilos somos un solo cuerpo si bien respondemos cada uno a su jurisdicción el serenaje tiene que ser un solo cuerpo solamente ahí veo tres colores diferentes de presentación cuando el tradicional siempre ha sido la camisa celeste y el pantalón azul entonces tenemos que uniformizar nuestra presentación nuestros distintivos y estandarizar el equipamiento que utilizan los serenos ese equipamiento que permita como mencionaba aquí el señor realizar bien el trabajo si van a ir a un lugar de alto riesgo no pueden ir simplemente con las manos vacías tienen que ir adecuadamente preparados con las mascarillas con los elementos de protección y defensa o las armas menos letales en Lima tuvimos una experiencia muy interesante al respecto que no era simplemente darle un sereno oye toma esta pistola de aire comprimido y anda a patrullar eso motivó un proceso de evaluación médica y psicológica luego venía la capacitación que eran más de 100 horas de capacitación para hacer entender a este personal que ese dispositivo que en ese caso era una pistola aire comprimido no significaba usarla para perseguir delincuentes por el contrario es un dispositivo para proteger su integridad física o la integridad física de los ciudadanos o incluso en apoyo a un policía y de los tres años que tuvimos estos dispositivos o armas menos letales se han usado poquísimas veces y en situaciones extremas cuando estuvo en riesgo la seguridad del sereno y eso evitó tener tantos serenos agredidos porque antes de implementar estos dispositivos de protección y defensa teníamos más de 100 serenos agredidos por año y muchos casos muy graves con marcas que no les va a borrar en toda su vida entonces yo creo que es importante definir en esta norma la institucionalización las funciones deberes competencias derechos del sereno línea de carrera modalidad de contratación deberíamos también tener en cuenta cuál es la estructura organizacional de los serenazgos que es muy importante debemos tener en cuenta también otros aspectos como el régimen laboral que deben seguir los serenos que ya lo dije cuáles son los instrumentos de gestión incluir la capacitación con la creación de las escuelas los emblemas distintivos uniformes el equipamiento y de qué manera coordina con la ciudadanía para motivar la participación ciudadana a grandes rasgos eso es lo que lo que podría aportar a esta norma que es fundamental e importantísima para poder tener realmente un cuerpo de serenazgo profesional institucionalizado y que sea estandarizado a nivel nacional muchas gracias señor congresista a usted muchas gracias podemos seguir señor Ramos Jimmy Paul Ramos Cáceres de la municipalidad de Pueblo Libre buenos días señor congresista Jorge Castillo señores representantes funcionarios de Diles bueno mi nombre es Jimmy Ramos Cáceres soy representante de Pueblo Libre y estoy de acuerdo con el representante de Miraflores que serenazgo debe ya institucionalizarse ha pasado muchos años y ya serenazgo es como una como como la policía tenemos que abarcar por eso se tiene que querer una escuela de serenazgo pero no no de ahí nomás sino tiene que ser una escuela de serenazgo tanto como oficiales y suboficiales que tengan grados y ascensos para que los serenos cuando quieran ascender tienen que capacitarse y ascender por la escuela también pensiones para que los serenos cuando caigan así en la labor esas familias dignificadas que quedan huérfanas sean no instruidos por la nación y también como se llama estoy pensando también que se cree un registro nacional de serenos porque se pasa que ya han visto en la victoria en en callao y hasta en el rima se está viendo que por o sea por campañas políticas la utilizan a gente no x y y al final este son gente de mal vivir entonces necesitamos un registro nacional de serenos para que se diferencie qué tipo de serenos son tiene que ver cómo se llama un registro adjuntado con una declaración jurada y y ese formulario por ejemplo los datos no no mientan entonces cuando que sea que no sea retroactiva sino que se empiece de acá para adelante para que también tengan un código cómo se llama esos serenos y así este cómo se llama cuando un sereno comete un delito sea registrado o no en la municipal sino que tenga el ministerio del interior porque se sabe de que cuando ese tipo de municipalidad que pasa que como es amigo de un funcionario ese sereno o sea lo cambian los datos por eso tiene que ser parcial esos datos también estaba pensando este que se crea un seguro de vida porque es necesario que un sereno en la hora de 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 del servicio a veces fallece ¿no? entonces este ese seguro lo lo respalde o caiga lesionado etcétera también que también se devuelve se devuelve se devuelve el CAS porque mucho actualmente se cometen muchas injusticias porque nosotros vivimos de adendas entonces mensualmente los municipales firman adendas y si tú no lo no 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 te digas bien con los jefes o presión de arriba son despedidos arbitrariamente entonces se tienen que eliminar esas adendas para que sea un un contrato perpetuo o sea una estabilidad laboral no está en planilla exactamente que sea perpetuo o sea que el contrato sea que sea indefinido estable y que se implementen los serenos por ejemplo en en indumentaria porque no es posible que nosotros enfrentemos a la delincuencia con una vara y un silbato entonces si los delincuentes están armados hasta los dientes nosotros tienen que equiparnos pero también con una previa capacitación psicológica para que ellos también utilicen armas letales o no letales eso ya es cuestión de ustedes pero para nosotros sería bueno que se utilicen armas no letales como en Suiza por ejemplo la policía de Suiza ellos implementan armas no letales para que al futuro ya no se compliquen con juicios etcétera porque a veces las armas letales las personas mueren entonces tienen que aparecer un proceso judicial en cambio las armas no letales ellos aprenden previenen y hacen efectiva la captura de los delincuentes se sabe que como se llama el 78% de la población prefiere más a los serenos que hagan arrestos que en la policía ¿por qué? porque lamentablemente cuando un policía captura a un delincuente arreglan en la esquina pero nosotros lo llevamos a la comisaría pero es deficiente por ese motivo por eso es necesario que tengamos una ley que nosotros también arrestemos ¿no? para estar al igual que la policía hay una interrupción ahí este no se puede generalizar que un detenido arregla en la esquina ¿no? de ninguna manera no es un caso es un caso puede pasar son excepciones no son reglas puede ser un caso porque pero lo que pasa es que fíjese señor Ramón o estamos en una sesión formal en el congreso decir eso y yo no puedo dejarlo pasar ¿entendés? no disculpe hay que ser claro en el tema y a veces no es policía si no llega y el fiscal ve que es un tema menor lo suelta o sabe qué criterio tenga ¿no? así que también estamos pidiendo resolver esas cosas pero bueno son deficiencias ¿no? aclarado el punto claro disculpe también ¿cómo se llama implementar ¿cómo se llama? con capacitaciones a los serenos en normas legales para que los serenos no pasen problemas de problemas de juicios porque lamentablemente los serenos no son capacitados legalmente ¿y qué función no? utilizan ¿no? eso es todo muchas gracias gracias ¿alguien más de Pueblo Libre a venir? yo de Pueblo Libre ya por favor para completar la visión soy el general Leandro González soy gerente de coordinación de la seguridad ciudadana de Pueblo Libre recibe el saludo del alcalde Estefan Haas del Carpio que me ha enviado justamente para ver este tema tan importante y también para felicitar la gran iniciativa para este proyecto de ley de serenaje municipal que es muy importante para dar todos los elementos normativos para que los serenazgos puedan trabajar de una manera más profesional y articulada con nuestra policía nacional articulada con la comunidad de vecinos y definitivamente establecer las funciones que debe tener y debe contener toda esta reglamentación relativa al trabajo que deben realizar los serenos los serenos si bien es cierto hacen un trabajo preventivo y disuasivo pero también es verdad que la policía nacional tiene como función la prevención de los delitos y faltas tenemos que regular esto porque definitivamente veo de que muchas veces los serenos llegan a una a un estado en que están prácticamente enfrentando a los delincuentes con armas entonces es muy importante este proyecto porque veo veo definitivamente que se está estableciendo las funciones que deben contener los serenos y también la forma como deben ser preparados porque es muy importante también la capacitación de nuestro personal de serenazgo porque actualmente es muy poca muy poca este la capacitación que reciben pese a que tenemos la escuela de serenos de Lima y hemos enviado nuestro personal a capacitarse también es cierto que no todos en las municipalidades realizan lo mismo y es muy importante digo este proyecto de ley porque definitivamente está integrando el trabajo que realiza el serenazgo es muy importante nosotros en Polo Libre hemos hecho el serenazgo sin fronteras hemos trabajamos conjuntamente con con Magdalena con San Miguel y estamos logrando definitivamente articular con los alcaldes un trabajo mayor de seguridad y y este como corolario final yo creo que es muy importante muy importante definitivamente todos los aportes que se brindan porque este proyecto de ley que se ha presentado por usted señor congresista creo que va a marcar una pauta muy importante en la historia nacional y en la historia también del serenazgo gracias general a ver seguimos señor Morales Acaciete el representante de Lima buenos días señor agradezco la invitación voy a hacer corto para que puedan hablar todos municipalidad de Lima soy el sereno de inteligencia Morales Acaciete César Augusto yo había visto en el trabajo que yo hago en las calles a diario lo que he podido ver y es este sobre el patrullaje integrado con la policía nacional que no se está cumpliendo porque cada vez que vamos a una comisaría a pedir apoyo de la policía nacional para que acompañe en una unidad a los serenos siempre nos dicen que no hay efectivos que no cuentan con efectivos entonces los serenos nosotros salimos a patrullar solos y no tenemos el apoyo de la policía nacional otra cosa yo quisiera que se haga una escuela metropolitana a nivel nacional en donde todos los serenos sean preparados para que puedan hacer su labor y un seguro de vida contra accidentes porque nosotros estamos expuestos diariamente a la delincuencia a cualquier cosa que nos pueda pasar y ya han sucedido muchos casos incluso a mí me ha sucedido un caso de una agresión que tuve y quedé descapacitado pero aún así sigo laborando en este trabajo que quiero bastante y porque se ayuda mucho a las personas y este este trabajo que hacemos todos los serenos estamos comprometidos con las personas a pie y yo lo vivo a diario ayudo a muchas personas he podido ayudar a mucha gente y he podido este hasta salvar vidas ¿no? en varias ocasiones y eso es lo único que podría decir muchas gracias ¿alguien más de Lima?